La obesidad y sobrepeso no solo provoca grasa en el cuerpo, arterias y corazón. Aunque no lo crea, el hígado es uno de los órganos más afectados. Y es que se llena de grasa hasta alterar su función. Me detectaron hace dos, tres años en unos estudios que tenía yo el hígado graso por cuestiones de mi alcoholismo, mi mala alimentación, rica en grasas y harinas. Es como si inyectáramos grasa dentro del hígado. El hígado tiene células que se llaman hepatocitos. Dentro de estas células se acumula la grasa, principalmente en forma de triglicéridos. El hígado graso puede ser secundario a problemas de obesidad, diabetes o alcoholismo. En el caso de Alejandro, presenta ambos factores de riesgo que desencadenan síntomas como dolor e inflamación abdominal, fatiga y pérdida de peso. Sin embargo, no todos los pacientes presentan signos. Lo que uno consume no va directamente a donde deben de ir. El hígado no trabaja adecuadamente. Hay dolores continuos, malestares, dolores por la zona donde está el hígado. Este problema se divide en cuatro etapas. Sin duda, la más peligrosa es la cirrosis. Pueden ir a una tercera fase en donde ya el hígado, aparte de grasa, de inflamación, puede tener fibrosis, que es tejido de cicatrización y finalmente desarrollar una cirrosis. Actualmente, el hígado graso no alcohólico se ve con mayor frecuencia. Estiman que se presenta en el 30% de la población mundial. En etapas tempranas, el ejercicio y hábitos saludables son la clave para salir adelante.